¿Qué es el fin del trámite eterno? Fue hecho, entre otros autores, por Ángela Reyes, quien me acompaña, y con Benjamín Rosset, quien también está con nosotros. ¿Por qué es importante esto? Durante años, cuando miramos los trámites que los ciudadanos hacen frente a los gobiernos, típicamente, prácticamente, y me corrigen ellos, el 70% de los trámites son presenciales, es decir, la persona tiene que ir a una oficina del Estado. Pero la tecnología hoy nos permite que muchos de estos trámites no tengan que hacerse de forma presencial, sino, por el contrario, que las personas lo puedan hacer de forma electrónica. Y esa es la gran revolución, pero la gran oportunidad que tenemos frente a nosotros. Y ese es justamente el tema que quiero hoy conversar, tanto con Ángela como con Benjamín. Pero además, más allá de los trámites de la facilidad al ciudadano, hay algo muy importante que viene detrás de esto. Y es que transparentar los trámites también termina en un proceso de reducir significativamente la corrupción. Y creo que allí hay dos efectos muy importantes. Entonces, empezaría por Benjamín. En el primer párrafo de este libro se dice que los trámites deberían ser tan fáciles que nadie tendría por qué escribir un libro como este, que debería ser una cosa obvia. ¿Por qué? Bueno, gracias, presidente, por la oportunidad y por la pregunta. Los trámites, como bien dice, deberían ser transparentes, ágiles, rápidos, en línea, invisibles. Pero, infortunadamente, sabemos que no es así, por nuestra experiencia propia y porque en el contexto de este libro salimos a generar información que antes no existía. Hicimos la primera encuesta a 18 países sobre trámites. Hicimos una encuesta sobre experiencias en línea de trámites y varias encuestas a servidores públicos. Encontramos lo que todos sabíamos, que es que los latinoamericanos y caribeños sufren con los trámites. ¿Cómo sufren? Primero, con el tiempo. En promedio, cada trámite se demora más de cinco horas. ¿Cinco horas? Más de cinco horas. Wow. En algunos países, hasta 11 horas por cada trámite. En el mejor de los casos, poquito más de dos. O sea, un trámite es perder un día de trabajo. Sí, señor. Porque más de cinco horas haciendo fila o esperando, y otro tanto entre ir y regresar del sitio físico a donde hay que ir. Exactamente. Y ese es el otro punto. Las interacciones que hay que hacer con las entidades públicas. Solo la mitad de los trámites se resuelve en una sola interacción. Un cuarto de los trámites requieren tres visitas o más a la entidad pública. Y, de hecho, el 90% de los trámites se hace de forma presencial. Entonces, estamos hablando de gente tomando buses, taxis, caminando a las entidades todos los días para hacer muchísimos trámites. Entonces, ¿cuántos trámites? Entre cinco y veinte por adulto por año. En México se hacen 400 millones de trámites federales y estatales todos los años. O sea que, a ver, vamos en unas cuentas así muy rápido para quienes lo están oyendo. Y, de paso, quienes tengan preguntas, les pediría que nos las vayan mandando. Y yo aquí se las voy postulando tanto a Ángela como a Benjamín. Pero ese dato de México es bien sorprendente. Cinco trámites. Tú dices que mínimamente un trámite tiene que, no se termina con una sola visita, sino con por lo menos dos y en ocasiones tres. Pues digamos que son dos. Quiere decir que son diez trámites al año. Diez trámites al año quiere decir diez días de productividad que pide la persona. ¿Eso es correcto ese análisis así de cuenta y servilleta, como diríamos? Sí, a nivel de servilleta es correcto. Obviamente algunos trámites se concentran más en algunos rincones. Trámites empresariales. Es posible que una empresa tenga que hacer varios trámites como parte de un paquete para abrir una empresa. O quienes hayan hecho trabajos de construcción, hay el trámite de la licencia, de registro y otros permisos que están implicados. Muy bien. Gracias, Benjamín. Ahora, Ángela, hablemos un poquito de la digitalización. O sea, claramente todos nuestros países están en alguna fase de digitalizar muchos de esos procesos. El gran reto quizás para los gobiernos es como, llamémoslo el back office, o sea, esa oficina atrás. Porque hoy en día tenemos un trámite para una cédula de ciudadanía, como haremos en el caso de Colombia, pero haremos otro para votar, haremos otro para los diferentes permisos. Esa integración de esos procesos, esos procesos digitales, ¿cómo andan? Pues, en realidad todavía nos falta mucho en la región. Solo tres de los países de la región tienen más del 50% de los trámites disponibles en línea. Y esto es solo para los que se pueden empezar en línea. Cuando uno mira los que se pueden hacer completamente en línea, es mucho menor. Pero, ¿por qué no te das algunos ejemplos? O sea, imaginemos algunos de esos tres países, ¿qué tipo de trámites se pueden hacer en línea hoy en día? Desde registrar un niño en el colegio, en algunos casos votar, por ejemplo, aplicar una licencia de conducción. Hay varios que ya se pueden hacer en línea, pero todavía nos falta mucho. Como digo, solo hay tres países de la región en los cuales más del 50% se pueden hacer en línea. Pero cuando uno mira los datos de uso, pues esto es mucho menor. Solo el 7% de las personas hizo su último trámite en línea. Entonces, pues todavía tenemos un camino largo por recorrer. ¿Cuál es el beneficio de los trámites digitales? Los trámites digitales pueden resolver muchos de los problemas que nos estaba comentando. Por una parte, son mucho más rápidos de hacer. En el estudio encontramos que se demoran un 74% menos de tiempo, lo que quiere decir que sí, por ejemplo, que el canal presencial. Si ir a una oficina pública me tomaba cuatro horas, hacer el mismo trámite por internet me toma hora una. Y lo puedo hacer después del trabajo, lo puedo hacer cuando estoy desvelado, cualquier hora del día. Exacto, no depende de mi horario laboral y eso quiere decir que hay menos pérdidas en la productividad de los ciudadanos. Otra cosa es que no requiere traslados. Como decía Ben, los ciudadanos en América Latina se tienen que desplazar muchas distancias muy grandes. En algunos casos tienen que desmoverse 900 kilómetros hasta poder llegar a la oficina pública. Y el hecho de que se puedan hacer por internet, pues elimina estos costos de traslados. Y otro costo que se elimina es el costo asociado a la corrupción. Al tener menos manos involucradas, menos papel y mayor estandarización en los trámites digitales, pues hay menos posibilidades de que las personas le paguen a un soborno a un funcionario público para acceder a los trámites. A ver Ángela, un gran filósofo latinoamericano, Cantinflas, nos enseñó que él caracterizaba al funcionario público como alguien con un sello y una pluma. Como que eso era como lo que establecía la ilegitimidad de los trámites. ¿Será que es que tenemos una fascinación por los sellos? ¿O qué nos pasa, digamos, respecto de otras latitudes a donde este tipo de cosas hoy en día ya son automáticas? O sea, aquí lo hemos visto en el caso de un país como Estonia, en que todo es electrónico. Sí, de acuerdo. Sabemos que en la región tenemos como una fascinación por las reglas. Tenemos muchas leyes que reglamentan muchas cosas diferentes y esto termina resultando en muchos más trámites. De hecho, estamos muy por debajo de los niveles de complejidad regulatoria. Estamos muy por encima de los países como la OCDE, que tienen un nivel de complejidad regulatoria mucho menor que la nuestra. Entonces, se emiten muchas regulaciones y esto hace que los trámites sean mucho más complicados. Que tengo que pasar más pasos para poder completarlos. Bueno, aquí tenemos varias preguntas y les agradezco a todos los que nos están acompañando en esta transmisión de Facebook Live que nos sigan enviando sus preguntas. Para ver, pregunta Francisco desde Ecuador. ¿Consideran que el problema de los trámites es el aspecto legal detrás del servicio público y sus competencias por escrito? Francisco, muchas gracias por la pregunta. ¿Cuál es la raíz de la dificultad de los trámites? Realmente, lo que encontramos en el estudio es que son cuatro causas de la dificultad de los trámites. La primera es que muchas veces las entidades públicas encargadas de prestarlos no saben que hay un problema. ¿Y cómo van a saber? Si cada funcionario está haciendo su parte. Hay uno que está en el tanillo, otro que está con el sello, otro que emite un concepto. Nadie tiene la visión completa de la odisea que enfrentan ciudadanos que quizá tú, Francisco, enfrentaste alguna vez al hacer su trámite. Segundo, hay poca coordinación en muchos casos entre las instituciones públicas. Los ciudadanos dan un dato, digamos, su partida de nacimiento a una institución. Es posible hoy en día que el intercambio de esa partida se haga detrás de escenas y que el ciudadano no tenga que subvencionar la coordinación con sus pies. Tercero, como mencionaba Ángela, tenemos una adicción regulatoria en América Latina. Y esta adicción regulatoria lleva a que se emitan muchas regulaciones que terminan agregando complejidad a los trámites. Y por último, es el tema de confianza, que aludía antes. En América Latina hay muy baja confianza interpersonal. Y esto lleva a que se priorice la protección contra abusos por encima de la agilidad de la experiencia. O sea, que la lógica del regulador en este caso, o del Estado, es hacer regulaciones para trámites sobre la base de que alguien va a darle la vuelta y va, digamos, a corromper el sistema. Luego, entonces, quiere irse al extremo y en ese momento está rompiendo cualquier posibilidad de confianza con su contraparte en este caso. Sí, exacto. Y algo interesante que encontramos es que, parte y parte, no es solo el Estado quien pone reglas, sino que el ciudadano que las acepta. Algo muy curioso que encontramos es que el 62% de los ciudadanos creen que es necesario que el Estado imponga altas barreras de acceso para evitar el fraude en la prestación de servicios. O sea, como decía Ángela, tenemos la adicción por los trámites y esa adicción no solamente es del Estado, sino de los ciudadanos. Pregunta Carlos Efraín desde Honduras, Ángela. ¿Se podrá reducir la corrupción al hacer todos los trámites en línea, evitando así el contacto con servidores públicos? No se puede reducir del todo solo poniendo los trámites en línea. Una cosa que hay que tener en cuenta con la digitalización es que digitalizar no basta. Y este es un mensaje que queremos dar con nuestro libro y es que no por poner todo en Internet se solucionan los problemas. Y a esto me refiero con los problemas de corrupción, pero también con los problemas de ineficiencia de los trámites. Si yo cojo un trámite que es muy ineficiente en el papel y lo pongo tal cual en Internet, pues va a seguir siendo igual de ineficiente en Internet. Entonces, hay que repensar los procesos, hay que repensar los puntos de contacto que se necesitan para hacer los trámites. Hay que hacer que todos estos intercambios sean mucho más ágiles y, como Ben decía, que la información se transfiera atrás de las entidades y no a través de los ciudadanos. Haciendo todo eso, sí podemos tener trámites más eficientes y ágiles que pueden llegar a reducir la corrupción en los servicios públicos. Muy bien. Aquí sigan mandando sus preguntas que aquí se las seguimos pasando tanto. A Ben como Ángel. Aquí tenemos otra pregunta que nos llega en este caso desde Bolivia. Nos pregunta Cecilia, ¿qué experiencias exitosas se pueden compartir y qué elementos claves se deben tomar en cuenta para que esto suceda? Cecilia, excelente pregunta. De la región hay muchas experiencias innovadoras y exitosas que se pueden compartir. Solo voy a resaltar algunas. Primero de Uruguay. Uruguay en estos temas de simplificación y digitalización de trámites es nuestro ejemplo. Hace poco fue nombrado a un grupo élite de países líderes en temas digitales, el Digital 7. Son los siete países más digitalizados del mundo. Exacto. Ahí está Estonia, Israel, Corea. Corea del Sur. Corea del Sur, por supuesto. Y lo que ha hecho Uruguay es construir un estado digital desde los fundamentos, desde los cimientos del edificio estatal. O sea, esto empieza desde la base hacia arriba y no lo contrario. De hecho, Uruguay lo ha hecho en ambos frentes. En ambas direcciones. Ajá. Al mismo tiempo que van construyendo los cimientos del gobierno digital, van poniendo servicios en línea, en parte para concientizar al público, para mostrarles aquí hay trámites en línea que pueden ser útiles para ustedes y a la vez para generar más interés para mayor digitalización. Eso es Uruguay. Otro ejemplo súper interesante es de la Ventanilla Única Nacional de México. México fue el primer país en crear un dominio único de gobierno. Lo que hicieron fue una tarea impresionante de consolidar el contenido de más de 5.000 páginas web en una sola. Otro ejemplo... Pero explícanos un poquito ese concepto de Ventanilla Única. ¿Quiere decir que hay una sola entrada para la totalidad de los trámites que un mexicano hace frente a su gobierno? Exacto. No solo los trámites, sino cualquier información que uno busque. O sea, la información al ciudadano. Ajá. Ok. Esto incluye trámites, programas, ministerios, leyes, decretos, de todo. ¿Y cuánto se demoró México en hacer eso? Porque México no es un país pequeño, o sea, son casi 115 millones de habitantes. Sí, se demoró aproximadamente dos años, si no estoy mal. Pero eso es rápido. Es muy rápido. Fue un esfuerzo muy arduo. Quisieron tomar la decisión de focalizar sus esfuerzos en la cara que da el gobierno en línea hacia el ciudadano. O sea que, ven, como quiera que tenemos una cantidad de gobiernos que están entrando en este momento como resultado de tantas elecciones, si algún equipo de algunos de estos nuevos gobiernos estuviera oyéndolos a ustedes, ¿qué les dirían? O sea, ¿es posible seguir ese camino de México y puede ser algo que uno haga mucho más rápido que lo que es un mandato de un gobierno de cuatro, de cinco, de seis años? Lo que yo le diría al presidente, al ministro, interesado en estos temas, básicamente es lo siguiente. Primero, el ciudadano primero. El ciudadano siempre en el centro. Conocer la experiencia ciudadana con los trámites es fundamental para generar tanto la motivación política para hacer reformas, como identificar los cuellos de botella donde están realmente los problemas, como hacer un rastreo en el seguimiento de los avances. Segundo, crear una estrategia que abarque todo el gobierno. Esto no es un asunto de un ministerio, un programa o así, sino debería ser una política de Estado. Lo que vemos en los países exitosos, entre otros, Estonia y Uruguay, es que tienen una continuidad que sobrepasa las administraciones puntuales. Y luego hay que tener una entidad rectora fuerte, capaz de impulsar estos cambios en la simplificación y digitalización en todo el gobierno. Esos son los puntos principales que yo resaltaría. Muy bien, sigan enviando a ustedes las preguntas. Aquí tenemos cantidad de preguntas. Yo voy a tratar de agruparlas un poco porque, como es natural, este es un tema que despierta muchísimo interés. Tanto Cristian en Bolivia como López Caballero es de Perú. Se preguntan si la ciudadanía digital es el reto para solucionar estos problemas en trámites y cómo se deben encarar los gobiernos de la región en este proceso y cómo pueden ayudar al sistema de digitalización en los servicios públicos de salud, que es como un apéndice de esto. Sí, muchas gracias por la pregunta. Entonces, una de las precondiciones que necesitamos para tener mirando hacia el futuro sí tiene que ser la ciudadanía digital. Y esto quiere decir tener una identidad digital donde yo me pueda decirle a mi gobierno quién soy a través de internet, a través de los medios electrónicos. Esto es una precondición para poder hacer los trámites en línea. Si yo no tengo una identidad digital, pues no hay forma de que yo le pruebe a mi gobierno que yo soy yo y que yo estoy haciendo este trámite que tengo que hacer. Entonces, sí es una precondición importante. Pero no es la única. Para mejorar los trámites se necesita hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, tener una plataforma que conecte a las instituciones del gobierno. Si tenemos identidad digital, pero las diferentes instituciones no están conectadas, pues entonces yo le voy a dar los datos a una institución, pero otra institución no va a poder tener acceso a sus datos. Entonces, si yo quiero hacer un trámite con otra institución, pues me va a tocar igual conectarme. Lo ideal es que este intercambio de información pase a través de las instituciones, como pasa en Uruguay, por ejemplo, pasa en Estonia, y que el ciudadano no sea el que tenga que hacer este intercambio. Muy bien. Aquí tenemos otra pregunta que viene de Verónica desde el Ecuador. ¿Cuáles son las desventajas de implantar los trámites digitales? Verónica, pregunta muy interesante. Las desventajas de lo digital. Yo diría que la principal desventaja es que digitalizar parece una solución integral. En este mundo vivimos con todo digital. Es muy atractivo decir, voy a digitalizar este trámite, con eso soluciono mis problemas. Pero como decía Ángela antes, digitalizar no basta. Entonces, no nos podemos engañar pensando que si ponemos un trámite en línea ya solucionamos todo. Hay que trabajar para hacer los procesos internos más eficientes. Y de integración. Exacto, mejorar la integración, la coordinación entre las entidades públicas y también de controlar tanto el stock como el flujo de las regulaciones. Si simplificamos todos los trámites al día de hoy, pero al día de mañana emitimos más regulaciones y creamos más, creamos más problemas. Exactamente. Muy bien, aquí tenemos una pregunta muy interesante que nos llega desde México. Daniel pregunta algo realmente interesante, Ángela. Dice, ¿cómo llegar a aquellos municipios que no tienen internet y que no hay ni personal ni datos para la prestación de esos servicios? Muy buena pregunta. Muchas gracias, Daniel. Es una muy buena pregunta. Y esto es muy relevante, otra vez considerando que en nuestra región todavía el 90% de los trámites se hacen por el canal presencial. Y que todavía tenemos muchas brechas de acceso, no solo a conexión a internet. El 40% de las personas en la región no tienen acceso a banda ancha ni fija ni móvil. Pero también en términos de pagos digitales, pagos electrónicos, por ejemplo. Si yo tengo que hacer un pago para acceder a mi trámite, pues el no tener una tarjeta de crédito o débito simplemente me saca de esto. Por eso es importante que a la par que se digitalizan los servicios, también se mejore la prestación presencial. No podemos descuidar la prestación presencial y hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, en Colombia, un ejemplo a destacar son los centros integrados de servicios, donde en un mismo techo se agrupan todos los trámites que se tienen que hacer con el gobierno. Y así la persona puede dirigirse a un solo lugar y no le toca tomar un bus o caminar a institución a institución. Estos centros integrados de servicios se están expandiendo también a los municipios más alejados. Entonces, esa es una forma de asegurarse que los trámites digitales no excluyan a las personas que no tienen acceso a internet, que es uno de los riesgos también que tenemos con esto. Bueno, una cosa que va relacionada con lo que mencionaba Ángela, pregunta María Antonieta desde Bolivia. ¿Qué se necesita para que se llegue a la reingeniería de los procesos y mejor documentación de las políticas? Es muy interesante lo que nos comentaba Ángela en el sentido de que no es solamente eficientar lo digital sin tocar lo presencial. O sea, tienen que ir de la mano los dos procesos de modernización. Totalmente de acuerdo. Lo que vemos en los casos más exitosos es que se trabaje de ambos lados. De racionalizar los procesos por dentro, la maquinaria del Estado que trabaja de forma conjunta para prestar un servicio y mejorar la interfaz que tiene el Estado con el ciudadano. No se puede hacer el uno sin el otro. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí que nos llega Ángela desde la Argentina. Janina pregunta, ¿cuáles deberían ser los controles necesarios e indispensables para el proceso que sistematice los trámites? Janina, muchas gracias por la pregunta. Hay una serie de prerequisitos que se necesita cumplir para poder digitalizar de manera exitosa. Como bien nos dijo, es necesario tener una institución rectora fuerte que sea la que monitoree y la que implemente esta estrategia de digitalización. Si no se tiene una entidad rectora fuerte que coordine las diferentes instituciones y que los obligue o les dé el mandato de hacer esto, pues no se va a poder digitalizar de manera exitosa. Una institución por sí sola no tiene los incentivos para llevar a cabo estos procesos de digitalización. Porque como está funcionando en silos y avislado de todas las demás instituciones, pues les funciona. Entonces tiene que haber una entidad fuerte que haga que todas estas diferentes instituciones adopten los estándares que el gobierno les está dando. Y esa entidad fuerte que tú llamas, ¿dónde debe estar ubicada? ¿Al lado del presidente? ¿En una oficina aparte, digamos lo de un chief technology officer que esté en el gobierno? ¿Dónde debe estar? Esa es una muy buena pregunta porque en el estudio nos dimos cuenta que en realidad más que la ubicación importan las competencias y los poderes que tenga esta institución. Hay ejemplos en los que la oficina está dentro de la oficina del presidente, pero si no tiene poderes ni dientes para implementar esta estrategia de manera transversal, pues la cercanía al presidente no es un beneficio. El caso de Estonia es uno muy interesante, por ejemplo, donde esta oficina en realidad está en como un nivel jerárquico casi que tres pisos más abajo que el presidente. Pero como tiene este poder y como en Estonia definieron la digitalización como una política de Estado a la que todas las instituciones se debían adoptar, entonces esto pues le da a los dientes y le da a los incentivos. Entonces en realidad no importa dónde esté, sino qué poderes se les da y una cosa supremamente importante es que tenga el apoyo del presidente o del primer ministro. Si no hay apoyo político fuerte, pues estas estrategias no van a ser exitosas. Dos palabras, lo que nos dice Ángela es que puede estar al lado, si no está al lado del presidente cuando pide que otra entidad modernice los trámites, de pronto el teléfono le queda roto porque no le contestan al otro lado, no le pagan la atención. Una pregunta que nos llega de Colombia muy interesante, Ben. ¿De qué forma la tecnología de blockchain puede ayudar a implementar esta tecnología en los países que sufren un exceso de trámites? Muchas gracias, muy interesante la pregunta. Todos los días acá nos hacemos la pregunta, ¿de qué sirve blockchain y de qué no sirve? Y todavía estamos averiguando cuál es la mejor respuesta. Los mensajes que quiero dar con esto es que tenemos que ser cautelosos en mirar a blockchain como la palacea. Solo tenemos un par de ejemplos a nivel mundial que nos muestran el potencial que tiene esta tecnología. Uno que es relevante para el caso de trámites es el ejemplo de registros de propiedad de Georgia. Y es un caso muy relevante porque ¿qué tenía Georgia antes de implementar blockchain para registros? Ya tenía el mejor sistema de registros de propiedad del mundo. Entonces la información ya venía ordenada, de altísima calidad. Lo que hicieron fue ponerla en blockchain para hacer que no se pudiera cambiar más, que es el principal. O sea, es el elemento de seguridad que le faltaba a un buen sistema de títulos de propiedad. Exacto. Blockchain no le solucionó ningún desorden en el trámite ni en el proceso de registro. Ya era muy bueno. Entonces yo diría que por el momento no sabemos si blockchain nos puede ayudar a solucionar el exceso de trámites. Es algo que tendremos que ver a futuro y la verdad no sé cuál será el veredicto. Muy bien. Interesante ese punto. Aquí nos pregunta María Inés desde México. ¿Qué papel están jugando las innovaciones sociales en la modernización de los trámites? Esa es una muy buena pregunta. Y es muy importante porque en el estudio nos dimos cuenta que, y esto es un dato, que uno de los mayores costos de los trámites es un costo social. Y es que las personas de menores ingresos hacen menos trámites al año que una persona de mayores ingresos. Y esto se da incluso si miramos solo los trámites para programas sociales, para educación y salud pública o para trámites de identidad. Lo que quiere decir que las personas de menores recursos están accediendo a menos servicios del gobierno. Y esto pues es un costo muy grave para la sociedad porque quiere decir que el gobierno no está siendo eficiente en llegar a las personas a los que esos servicios están diseñados. Entonces sí hay un campo para tener, digamos, emprendimiento e innovación social. Tenemos que ver cómo llegamos a estas personas de diferentes formas y diferentes canales para que puedan hacer sus trámites de manera más fácil. Obviamente si reducimos los costos, esto ya se va a dar inmediatamente. Pues una persona de menores recursos no puede darse el lujo de ir a pararse en una fila cinco horas y perder cinco horas de su ingreso. Entonces si le ayudamos a reducir ese tiempo que tiene que ir a pararse en fila, pues entonces ya lo estamos ayudando a que pueda ir a hacer ese trámite y que pueda acceder a ese servicio. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta que nos llega desde Nicaragua que nos pregunta, Víctor, que si hay alguna alternativa para evitar el desempleo que generaría la digitalización de muchos servicios públicos. Es súper importante esa pregunta. De hecho, la preocupación que genera la digitalización es algo que nos enfrentamos en muchos proyectos que apoyamos desde el BID. Y la respuesta más directa es que los gobiernos siempre tienen más necesidades que recursos. Por cada hora que se ahorra en la digitalización, hay una necesidad de cinco horas de esa misma mano de obra. Hay personas, en el caso de registro, por ejemplo, hay países de la región que todavía tienen niveles demasiado altos de subregistro. Entonces si los procesos de sacar una partida o algo así se vuelven más eficientes, se pueden redigir esos recursos a atender a las poblaciones más vulnerables que no tienen acceso a sus derechos básicos. Y en eso, Ben, también no se necesita un poco de recapacitar o de hacer todo un proceso de capacitación. Aquellas personas que toda la vida hacía un título, por decir, y ahora queremos que haga otro tipo de proceso quizás donde utilice mucho más su talento que simplemente hacer un tema de procesar papel. ¿No debe haber también algo de eso? Sí, totalmente. De hecho, es un reto que vemos cada vez más, que la transformación del capital humano dentro del sector público es un reto muy grande que nos queda por delante y es algo que estaremos estudiando de cerca en los próximos meses. Bueno, aquí tenemos muchas preguntas y yo les pido disculpas a tantas personas que nos han llegado a tratar de como resumirlas al tiempo. Porque aquí tenemos una pregunta que nos llega desde Honduras, pregunta Lourdes cómo se garantiza la seguridad de los datos brindados y la entidad digital al hacer los trámites en línea. Nos llega otra de José desde México, de José Antonio, que pregunta si digitalizar los trámites implica reducción de costos del gobierno y este ya le está sacando puntas lápiz diciendo si no se deberían disminuir los impuestos. Y nos pregunta también José desde el Ecuador si la ventanilla única de la Alianza del Pacífico, cosa que Ben conoce bien porque la hemos trabajado mucho aquí en el banco, es un ejemplo de mejora de servicio en los trámites públicos. De tal manera que, Ángela, y Ben, tratemos de condensar esto muy rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Ok, empiezo respondiendo a José Antonio con el tema de los costos de los trámites. Sí, los costos digitales de hacer un trámite digital son mucho menores para los gobiernos que los costos de prestar un trámite presencial. En el estudio encontramos que son hasta 40 veces más baratos de prestar, pero obviamente todavía tenemos un gran camino de pasar de presencial a digital. Entonces, hay que hacer inversiones, hay que hacer, hay que rediseñar el tema del servicio público para que lleguemos a este punto. Muy bien, Ben, ventanillas únicas, sí, las ventanillas únicas son una excelente apuesta por simplificar la interacción que tiene el Estado con el ciudadano. El ejemplo que di anteriormente de México es uno que resaltaría un único punto de contacto, no solo para trámites, sino para todo lo que tiene que ver el ciudadano con el Estado. Tampoco sirve tener una ventanilla única para una cosa y otra ventanilla única para otra cosa. Entonces, si es único, tiene que ser realmente único. Muy bien, de nuevo, muchas gracias. Quiero agradecer a los amigos del país que han hecho esto en asociación con nosotros en el día de hoy. Decirles que pueden bajar este nuevo estudio que acaban de realizar, entre otros. Gracias, Ben y Ángela, es el fin del trámite eterno, pero además decirles que pueden seguir todos estos temas de innovación en los gobiernos a través del blog de Gobernarte que tiene el BID. Y por último, agradecerles y mucha fuerza a Colombia en la tarde de hoy. Gracias.